Nosotros seguimos con nuestras actividades del Plan Estratégico en Aguas de Puerto Cortés. En esta oportunidad estamos prosiguiendo con las actividades sociales en lo que respecta a operativos de limpieza en los barrios y colonias y aldeas del municipio. Ahora estamos en Barrio de San Isidro. Hemos comenzado de la 2 y 3 calle, desde la séptima hasta la 18 avenida, limpiando los solares, sacando la basura de las casas y toda la basura que está así en todas las circunferencias de los solares. Esto para mejorar el ornato del barrio, la calidad de vida, la cuestión que tiene que ver con la salud, el medio ambiente. Eso en colaboración como parte del Plan de Aguas de Puerto Cortés, agradecemos en esta oportunidad a la Corporación Municipal, dirigida por el alcalde de Eligencia de Alanda Ví Ramos, por su proyección con las volquetas y con las cuadrillas. También al ingeniero Jorge Aguilera por su apoyo decidido para estas importantes obras que se hacen en los barrios. Después de este barrio San Isidro, donde vamos a estar hoy y mañana, vamos para la colonia de San Antonio en la parte culturística, ya hablamos con el presidente Patronato, para seguir en la labor social. Aguas de Puerto Cortés, aparte de ser líderes en gestión del medio ambiente, en gestión de agua potable y lo que tiene que ver con la parte sanitaria, también somos líderes en la parte social. Así que estamos trabajando fuertemente y esperamos también a los vecinos que si no pueden hoy, que mañana saquen la basura de sus casas para que nos faciliten la labor que estamos realizando en este día aquí en Barrio San Isidro. ¿Van a repasar las calles que estén pasando el día de hoy mañana? Sí, vamos a repasar, porque hay alguna gente que no sacó la basura. Por eso necesitamos la labor importante de los patronatos, para que ellos nos ayuden a hacer la socialización de las actividades, hacer el perifoneo correspondiente, la comunicación con los vecinos, para que ellos nos ayuden a sacar la basura que normalmente el tren de aseo no se lleva. ¿Algún barrio o colonia desea o quiere el apoyo de Aguas de Puerto Cortés para este tipo de actividad, qué tiene que hacer? Solo diría una nota al ingeniero Jorge Aguilera, nosotros hacemos la gestión correspondiente, en alianza con la municipalidad, para trabajar en cualquier barrio y que así lo necesite, solamente tiene que ser a través del patronato de cada barrio. ¿Cuál era el inicio de esta limpieza? Iniciamos a las 8 de la mañana y vamos a finalizar a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Es corto el tiempo, pero sí vamos a aprovecharlo. Si tenemos que estar 3 días en San Isidro, pues lo haremos con tal de acabar con la obra que hemos comenzado esta mañana.